Ahí está. Ok, bienvenidos a En Casa con Tania. Está aquí mi amiga Janet, les prometo que la van a conocer. Nos está haciendo el favor, ella es fotógrafa y está haciendo la grabación. Hoy les quiero enseñar una muy sencilla y deliciosa receta de dulces de cacao crudo. También se puede utilizar algarrobo crudo. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a meter manteca de cacao. Que hay diferentes marcas, esta es la manteca de cacao y la van a derretir a una temperatura la más baja que se pueda para que se derrita. Así que ven cómo se está derritiendo ahí la manteca de cacao. Se ve blanca así, o sea es la grasita que sale del frijol de cacao. Y pueden comprar cualquier marca, yo tengo esta de aquí de Estados Unidos, pero hay. Y luego lo que vamos a hacer en cuanto esté todo derritido, no les estoy diciendo medidas porque depende de cuánto quieran hacer. Lo que necesitan es eso, el polvo de cacao, algún endulzante, puede ser miel, miel de agave o stevia. También puede ser stevia. Y un molde de, ya sea de hielos o yo tengo unos así que son como de figuritas, pero puede ser de hielos. Como este por ejemplo, este de hielos, ¿no? Que este es el que usamos. Y este es un dulce excelente para los niños, o sea esto es lo que yo le doy a Salomón. Este, yo como de estos porque tienen nutrición y no tienen ningún azúcar, ni ningún ingrediente que sea, este, chatarro, nocivo, así. ¿Ok? Así que ya que está esto derretido, vamos a apagar la estufa. Y este ya casi está totalmente derretido. Y es también súper rápido, la verdad. Mira, ya se acabó de derretir. Vamos a echar el polvo de, este es de algarroba, porque la algarroba no tiene nada de cafeína. Así que yo la uso porque, pues, para que no se me ponga... O sea, dicen que aunque uses cacao, yo también lo hago con cacao a veces, este... Que el efecto de la cafeína que contiene el cacao no tiene nada que ver como con el lado del café. Así que, pues, no hay problema, ¿no? Si usan cacao, o sea, también tengo cacao, podríamos usar cacao. Estoy haciendo un poco... Un, un, este... Estoy tirando por todos lados, disculpen aquí, no lo organice yo. Pero ya está eso. Y vamos a echarle un poquito, yo voy a usar miel en esta ocasión. Voy a poner, esta es miel cruda, tipo la que puedes conseguir en Tepoztlán o así, es deliciosa. Miel mantequilla. Y lo voy a mezclar. Y se va... Si se acuerdan de hacer esos como tipo bolitas de chocolate cuando eran chiquitos, es tipo así lo que van a hacer. Y lo quitan del fuego. Y vamos a moverlo así. Y vieron que le puse menos de una cucharada de miel. O sea, no requiere mucho, mucho, mucho azúcar. Y pueden hacer más, solo que yo estoy usando... Me quedaba ese cachito de manteca de cacao, ese cachito de esa bolsa de polvo. Y así que es lo que estoy usando. Así que ya. Mmm, 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 mmm. Y que ahora, lo que vamos a hacer es ponerlo en el molde. Se pone así en el molde. Y lo vamos a meter al congelador. Y se van a hacer unos muy ricos dulces de algarroba. Nos vemos a la próxima y disfrutamos estos dulcecitos. ¿De qué? De algarroba. ¡Ey! O de cacao. ¡Ey! 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 ¡Ey!